¡Señoras! ¡Ya me conocen, verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están, las preciosas? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? A ver, dame un abrazo, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Sí, soy yo. ¿Estás lista para comer? Sí. Están todas guapas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están llorando. Adivinen qué día es hoy. Hoy es domingo de salchichas. ¿Que qué son las salchichas? ¿No conocen las salchichas? Eso, ¿estás contenta, verdad? Les va a encantar esto. Quédense ahí. Niña, ¿estás contenta, verdad? ¿Sabes? Sí, estás toda guapa tú. Un sobrecitos. Estas son las salchichas. Les va a encantar las salchichas. ¿Ok? Muy bien. No me llores. Dame unos segunditos para darte tu comida. Mira, salchichas. Señora Barrao, por favor, la mesa está servida. Señora Barrao, la mesa está servida. ¿Qué está rico? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Sí?